La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvide hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tus celos sin sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!